La pregunta que queremos nosotros hacerle en este momento a Sergio Hernández, que es coordinador del PAN en el Congreso. Diputado, muy buenos días, gracias por platicar aquí con nosotros. ¿Qué está pasando en Veracruz? Porque lo que estamos viendo ahí es no una crisis, pero sí una partición de lo que es la institucionalidad. Muy buenos días, Raimundo. Sí, un gusto saludarte. De verdad es gravísimo lo que está pasando aquí en Veracruz. O sea, como bien lo dices, hay que voltear a ver, detenerse a analizar el caso Veracruz, porque es un atentado contra las instituciones, contra la democracia. De verdad es una aberración jurídica lo que se hizo el día de anteriores de los diputados de Morena por instrucciones del Ejecutivo. Es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo y en las instituciones autónomas. Porque está la Secretaría de Seguridad Pública tomando por la fuerza la Fiscalía General del Estado ante una acción ilegal del Congreso del Estado, porque no existe ninguna figura del Congreso legal dentro del marco legal que permita, primero, la separación del Fiscal General del Estado de manera provisional. Eso no existe ninguna ley. Solamente hay dos vías para la institución del titular de la Fiscalía. Uno es a través de un juicio político y dos, a través de una declaración de procedencia, mismos procedimientos que no se llevaron a cabo. Fue a través de una decisión de la Diputación Permanente que no tiene facultades para eso y, además, todavía designaron a una fiscal provisional. Y eso tampoco está previsto en la ley, la figura de un fiscal provisional. ¿Por qué acusa directamente al gobernador Cuenclagua García de la interferencia? Porque hasta este momento lo que usted nos señala es más bien un tema de legislativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos, después de esta acción ilegal, llegamos a la Fiscalía General del Estado, rodeada de más de 1.500 elementos de seguridad pública del gobierno del Estado. ¿Qué tiene que hacer el gobierno del Estado tomando por la fuerza la Fiscalía ante un acto ilegal? Fíjate, te voy a poner una analogía algo semejante. Imagínate que un grupo legislativo de un Congreso o una comisión legislativa del Congreso de la Unión toma una decisión de designarte a ti, alcalde de algún municipio que no les guste cómo está trabajando. Y te designan bajo ninguna facultad porque no tienen facultades, pero tú dices, ok, yo acepto el documento porque ellos me designaron y es el Congreso y es una comisión y son diputados. Y lo que dicen es que el alcalde está mal y me designan a mí, alcalde de cualquier ciudad. Me mandan con mil elementos de policía y toman la alcaldía por la fuerza. Es un golpe de Estado porque aunque lleve un documento, la titular que se ostenta como titular aquí en la Fiscalía, se ostenta como fiscular con un documento que no tiene ninguna validez jurídica. Por eso hay resistencia de los empleados porque dicen hoy sí, pero ella no es la titular. No hay ninguna validez jurídica en el documento que ella presenta. Diputado, a ver, lo quería interrumpir porque es que yo sí creo que las palabras son muy fuertes y tienen que cuidarse porque a lo mejor se pasan por desapercibido muchas cosas, pero yo sí soy un creyente en que hay que cuidar qué palabras se utilizan o probarlo, documentarlo. Y eso es lo que le quiero preguntar. ¿Por qué si dice que es un golpe de Estado? O cuando dice que es un golpe de Estado, ¿en qué se fundamenta para asegurar que es un golpe de Estado? No, porque se está tomando por la fuerza y de manera ilegal la Fiscalía General del Estado. Pero no puede... Porque no hay manera... A ver, es que el documento que ellos presentan para acreditar que hay una nueva titular, ¿sabes quién lo aprobó? Ocho diputados de 50 del Congreso, sin ninguna facultad, no tienen esa facultad, no existe en la ley bajo un argumento que tampoco exigía ese proceso. El argumento que ellos dicen es que el Fiscal General del Estado no acreditó el examen de control de confianza. El Fiscal a decir, sí, sí lo tengo, pero supongamos que no lo tiene. Bueno, déjame decirle algo, déjame decirle algo, diputado, que a lo mejor usted no lo ha registrado. Sí entiendo muy bien cuando habla del tema de estas irregularidades dentro del Congreso y lo que nos ha venido señalando muy puntual sobre cuáles son las violaciones. Déjame nada más contarle, porque a lo mejor hasta pro bono va a ser esta información. Hay en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, hay un acuerdo de mayo ratificado este mes en donde hay una prórroga para el control de confianza, es decir, lo que le aplicaron al Fiscal Winkler no es legal. No es ninguna causal. Sí, pero por ejemplo, esto ustedes no lo mencionan, por eso yo le decía lo de las palabras. Pero vámonos un poco para adelante. Voy más allá, por ejemplo, supongamos que no hubiera esa prórroga, que efectivamente le falta el control de confianza al Fiscal General. No, esa es causal para una destitución, porque es un tema administrativo. Los requisitos constitucionales, los que vienen en la Constitución, no dice certificado de control de confianza, es un requisito administrativo cuando están ya ejerciendo la función que deben de solventar y que no amerita una destitución, una revocación del Fiscal General del Estado. Insisto, lo que vemos aquí simplemente es el objetivo que ha tenido el gobernador desde que llegó cuando inició la guerra contra el Fiscal General del Estado, en vez de tenderse la mano, en vez de coordinarse, en vez de ayudarse para evitar que Veracruz sea primer lugar en secuestros, primer lugar en feminicidios, con una ola de violencia extrema, con atentados como el de Caballo Blanco en Coatzacoalcos, deberían de coordinarse y lo que está haciendo es generando una guerra política que además es ilegal y que esto lo único que va a hacer es perjudicar a todos los veracruzanos. ¿Tú crees que a Veracruz le interesan estos pleitos de Veracruz entre el fiscal y el gobernador? Estas ilegalidades le interesan seguridad y esto no abona, porque ¿sabes cuál es el peligro de tener una titular que no es legítima? Bueno, más bien que no es legal, que todas las carpetas de investigación, todos los actos que haga la persona que está ahorita en posesión del edificio de la fiscalía sean ilegales. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene la facultad en la diputación permanente de destituirlo, insisto, es como si mi grupo parlamentario de 13 diputados firmara un acuerdo y le dijera a cualquier persona, oye, pues tú vas a ser funcionario de esta dependencia, porque el otro no sirve, no es mi facultad. Diputado, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue legalmente, políticamente, cuáles son los siguientes pasos? Hay varias vías. Primero, una denuncia penal, porque se están acreditando delitos. O sea, tenemos una controversia constitucional, porque esto no está en la ley, es anticonstitucional lo que estamos viendo. Hacemos un llamado enérgico, lo hemos hecho a autoridades federales, al presidente de la República, para que tomen cartas en el asunto, porque esto es un precedente gravísimo, gravísimo. Es un acto totalmente autoritario. Si no se pone atención en Veracruz de lo que está pasando, es prácticamente decirle adiós a las instituciones de este país, porque en cualquier momento, cualquier estado que tenga morena, va a desaparecer las instituciones como lo está haciendo aquí. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.